Pasaron desde aquel ayer, tantos años dejaron en su gris correr En mil sesenta años, jugando quiero recordar nuestro pasado Te siento con la llena de edad a mí, así hasta la eternidad te sentiré Yo sé que estoy ligado a ti, más fuerte que la llena Porque tus ojos de mis sueños, no pueden separarse jamás Donde quiera que estés, mi voz escucharás, llamándote con ansiedad Con ansiedad, por la pena que ha sido final de sentirte en mi soledad Jamás la piedra y la pared, podrían apretarse más Igual tus ojos de mis ojos, no pueden separarse jamás Donde quiera que estés, mi voz escucharás, llamándote con mi canción Mi canción, más fuerte que el dolor, se aferra a nuestro amor Como la llena Jamás la piedra y la pared, podrían apretarse más Jamás la piedra y la pared, podrían apretarse más Como la piedra y la pared, podrían apretarse más Igual mis ojos de mis ojos, no pueden separarse jamás Igual mis ojos de mis ojos, no pueden separarse jamás Donde quiera que estés, mi voz escucharás, llamándote con mi canción Mi canción, más fuerte que el dolor, se aferra a nuestro amor Como la llena ¡Gracias por ver el video!